Están iniciando los controles, pero ahora ya a los colectivos, están parando absolutamente todos los buses que están pasando por este lugar. Se sube el oficial de policía, indica a todas las personas que tienen que preparar sus certificados de trabajo y ustedes podrán observar ya en pantalla también que la mayoría de estas personas tiene el tapabocas. Vemos cómo están preparando sus cédulas de identidad, el certificado de trabajo para mostrar. Ahora, anteriormente ya nos habíamos subido también a otro colectivo de la línea 56 y había una persona que estaba yéndose o decía estaba yéndose a su trabajo, pero no presentaba ningún certificado. Su justificación era que se iba a limpiar un consultorio médico y que desde la cuarentena no había ido hasta ese lugar de trabajo, por eso no tenía ningún tipo de constancia. ¿Qué hace el policía? Le pide a la señora que le llame al jefe o a la jefa, se comunique con esta persona y ahí sí le dejan pasar o le dejan continuar sin tener que bajarla. Pero este es el control que está haciendo ahora mismo la policía, asiento por asiento, fila por fila, para corroborar, digo bien, que efectivamente todos están yéndose con una justificación o están saliendo de sus hogares con una justificación. Muchísimas personas, hasta el momento no hay ninguna persona parada, por lo menos, así que eso sí se está respetando por parte de las diferentes empresas de colectivos. Hasta el momento detuvieron como a 5 o 6 colectivos y ninguna sola persona parada y absolutamente todos con sus respectivos tapabocas, Diego. Bueno, Fiona, estamos viendo entonces, sí, también hay que decir esto, al menos en esta unidad se cumple la cuestión de los pasajeros sentados con sus permisos laborales, con el tapabocas. Fuerza, mira que es difícil para la gente salir de la casa, ¿eh? A veces se pinta como el irresponsable el que sale de la casa. Hay gente que tiene compromisos laborales impostergables, que tiene que ir a trabajar, que tiene que hacerlo en colectivo y que también tiene miedo, como todo el mundo, de tocar, de exponerse, de estar cerca de otra persona, porque el colectivo, con todas las medidas de seguridad, incumple la norma de aislamiento. Ahí no hay dos metros de distancia. O sea, el colectivo puede tener tapabocas, puede tener guantes, puede ponerte alcohol, pero siempre vas a estar a una distancia no prudencial porque te sentás al lado de otro pasajero. No es un lugar adecuado, esa es la realidad. Es así, Diego. Es doloroso, pero es verdad, o sea... Es así mismo, y de hecho... De hecho, Diego, que en un colectivo que no es diferencial, mínimo hay 45 personas sentadas, muy cerca una persona de la otra, mínimo 45 personas. Y todos los colectivos van llenos en cuanto a los asientos. No hay personas paradas, pero sí todos los asientos están ocupados. Y así como vos mencionabas, hay gente que prefiere quedarse en su casa, pero como está trabajando en supermercados, en farmacias, tiene que salir necesariamente también para brindar este servicio que es sumamente fundamental para las personas en una época como esta. Las personas tienen que salir a comprar medicamentos, a comprar comida, y tiene que haber gente que está ahí atendiendo y brindando este servicio muy, pero muy fundamental en esta época. Continúan los controles aquí en la zona de Mariscal López y siguen parando todos los colectivos que van llegando.